Y otra vez, el tipo y papá No tira nada estar bajón, con mis amigos estoy mejor Oh, no, no El fin de semana ya llegó, alcohol y joda pa' mi dolor Oh, no, no Que no te pinte la depresión, vos sabes que no te dejo tirado Ni a paro te dejo tirado, vamos ya Fin de semana, y no me importa nada Andamos a terres sin dormir hasta mañana Un fin de semana, y no me importa nada Hay que seguir de gira, ni cabida la gilada Es para vos, amigo mío Que tu germo no te deja salir Decide que son solo unas birras Esta es la historia política del negro que no lo dejan salir ¡Jumbia de barrio! Ya no lo soporto más, quiero que llegue el sábado Estas ganas de caviar a mí me están matando Déjame salir en paz, déjame salir mi amor No quiero andar con las minas, solo quiero alcohol Dame una nochecita, ya quiero andar de gira Prometo no engañarte, solo quiero algunas birras Dame una nochecita, hoy salgo con los vagos No quiero ser como el negro que le dice el gobernador A ver la vagancia que me hace el aguante, quiero salir Dale una nochecita, que quiere andar de gira Promete no engañarte, solo quiere algunas birras Dale una nochecita, hoy sale con los vagos No quiere ser como el negro que le dice gobernador No quiere ser como el negro que le dice gobernador Gobernador, gobernador, gobernador Gobernador ¡Jura! ¡Jura la chica, llora! ¡Jumbia de barrio! Otra vez, alto cumbieros Ya no lo soporto más, quiero que llegue el sábado Estas ganas de escabear a mí me están matando Déjame salir en paz, déjame salir mi amor No quiero amar con las minas, solo quiero alcohol Dame una nochecita, ya quiero andar de gira Prometo no engañarte, solo quiero algunas pirras Dame una nochecita, hoy salgo con los vagos No quiero ser como el negro que le dice el gobernador A ver la vagancia que me hace el aguante, quiero salir Dale una nochecita, que quiere andar de gira Promete no engañarte, solo quiere algunas pirras Dale una nochecita, hoy sale con los vagos No quiere ser como el negro que le dice gobernador No quiere ser como el negro que le dice gobernador Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dices no, más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte, muero en el intento A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy, le vendré los ojos a mi corazón Del cuento que escribimos por el final Para que nada quede de lo que jugaste Y aunque duela dejarte Y puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte Y escucha La frase Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dices no, más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte, muero en el intento A partir de hoy, le vendré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos por el final Para que nada quede de lo que jugaste Y aunque duela dejarte Y puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte Y escucha La frase La frase ¿Qué suena el man? ¿Qué suena el man? ¡Gaco! ¡Gaco! Es que no hace más alba, no aguanta los trapos ¡Guanta los trapos! Hola bebé Quiero saber ¿Cómo te va? Si tú eres feliz Sigo aquí Esperándote Bañándote mucho Tus besos y abrazos Hola bebé Quiero saber ¿Cómo te va? Si tú eres feliz Sigo aquí Esperándote Bañándote mucho Tus besos y abrazos Me estoy volviendo loco, loco No puedo ni dormir un poco Me estoy volviendo loco, loco No dejo de pensarte Hola bebé Quiero saber ¿Cómo te va? Si tú eres feliz Sigo aquí Esperándote Bañándote mucho Tus besos y abrazos Hola bebé Quiero saber ¿Cómo te va? Si tú eres feliz Sigo aquí Esperándote Bañándote mucho Tus besos y abrazos ¿Y suena el back? ¿Qué es loco? Es que no hace palma No aguanta No ¡Caco! Hola bebé Quiero saber ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Si tú eres feliz ¿Cómo te va? Si tú eres feliz Sigo aquí Esperándote Bañándote mucho Tus besos y abrazos Hola bebé Quiero saber ¿Cómo te va? Si tú eres feliz Sigo aquí Esperándote Bañándote mucho Tus besos y abrazos Y suena el back Y suena el back ¡Caco! El que no hace palma No aguanta los brazos Este tema es para vos Sabrina La muñequita ¡Codia! Dicen de la pobreza No se puede salir Dejando sueños de lado Para sobrevivir Pero esta piba Nada le importó Y se calzó los guantes Y su sueño realizó Y a su barrio Ella está ayudando Ayudando a los pibes Que muy mal están pasando ¡Cumbia! ¡Pero cumbia brillera! Campeona de la vida También lo es boxeando Que en cada campana Sua mucha gente está ayudando Campeona de la vida También lo es boxeando Que alimenta los sueños De los pibes del barrio Campeona de la vida Campeona de la vida También lo es boxeando Que en cada campana Sua mucha gente está ayudando Campeona de la vida También lo es boxeando Que alimenta los sueños De los pibes del barrio De los pibes del barrio Para vos campeona Y para todas las campeonas De la vida Dicen de la pobreza No se puede salir Dejando los sueños De los sueños del lado Para sobrevivir Pero está viva Nada le importa Y se calzó los guantes Y su sueño realizó Y a su barrio Ella está ayudando Ayudando a los pibes Que muy mal están pasando Cumbia Pero cumbia brillera Campeona de la vida También lo es boxeando Que en cada campana Sua mucha gente está ayudando Campeona de la vida También lo es boxeando Que alimenta los sueños De los pibes del barrio Campeona de la vida También lo es boxeando Que en cada campana Sua mucha gente está ayudando Campeona de la vida También lo es boxeando Que alimenta los sueños De los pibes del barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!